Por favor, ahí está. Ah, perfecto. Bueno, la charla que voy a dar yo es de Metadatos, se llama Metadata Security. A ver, todos, a la puta calle. Vosotros dos también, que hacéis ruido. Bueno, ya tenemos aquí para la ronda de preguntas y toda la bebida, o sea que está todo perfecto. Bueno, la charla se llama Metadata Security y es fantástico porque no es algo nuevo, así que todos vosotros estáis ya atentos de esto y no os va a sorprender, así que os vais a enterar bien y todo fantástico. Si habéis seguido un poco el mundo de las noticias y leí los periódicos, os enteraríais que en el año 2003 apareció esta noticia. Me vais a perdonar que voy a poner una herramienta fantástica, sin ella no se puede trabajar, que es el Zoom. ¿Vale? En el año 2003 apareció esta noticia que decía ese titular Microsoft Word le muerder el culo a Tony Blair, pero jugando con, en vez de poner Byte con I latina lo ponía con Y. ¿Os suena esta noticia? ¿A quién le suena esta noticia? Bueno, para los que no estáis en el mundo hubo una guerra en Irak y entonces Colin Powell se fue a la ONU allí a explicar que existían armas de destrucción masiva. No sé si recordáis, había unos transformers, que eran como los transformers de la peli, que eran unos camiones que se convertían y tal y tenían un montón de funcionalidades. ¿Os suena esto o no os suena? Sí, ¿no? Os suena. Y los transformers, como sabéis, vuelan, pues cuando llegaron allí pues habían ido a su planeta, entonces no los encontraron. Y el caso de los transformers es que Colin Powell presentó un documento y este documento se lo pasó a Tony Blair y Tony Blair dijo que lo habían hecho, que ese es el que le había dado Colin Powell y que no lo habían tocado y que era fantástico y que era guay. Pero en todo ese intercambio de documentos alguien se olvidó de borrar los metadatos y resulta que el documento se había generado a partir de una tesis doctoral que había escrito un estudiante 12 años antes. Y de ahí nació todo. Entonces se descubrió el pastel de que no habían dicho toda la verdad y se montó el gran pollo. ¿Esto no os suena? La cámara de los lores así tirándose palos allí en Inglaterra. Fue un espectáculo. Bien, cuando pasó esto, que fue en el año 2003 y que... ¿Quién se enteró de esto? Orejas arriba. Bueno, pues los que os enterasteis, como el resto del mundo, pues tomó conciencia del problema de los metadatos. ¿Verdad? Si no, no vamos a repetir los mismos errores. Además es bastante curioso porque la noticia se centró en esto, en Microsoft Word. Como si se hubiera hecho en OpenOffice no hubiera metadatos. Como si se hubiera hecho en Lotus Word Pro no hubiera metadatos. Si se hubiera hecho en WordPerfect no hubiera metadatos. Todos tienen metadatos. Absolutamente todos tienen metadatos. Y no solo metadatos, sino otro tipo de información que vamos a ver ahora. Bueno, cuando pasó esto en el año 2003, pues el mundo tomó conciencia de esto y lo arregló. Pero, como ya sabéis, en todo esto siempre hay algún despistado que se ha olvidado de hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis enviado un mail con un attachment en los últimos tres días? A ver, orejas arriba. Un PDF, un Word, un Excel, un PowerPoint, todo esto, ¿no? Todos vosotros sabiendo esto os habéis preocupado de limpiar los metadatos. ¿Vale? Pero sabéis que deberíais hacerlo, ¿no? Luego me lo explicáis. Bueno, ¿qué hay dentro de un fichero? ¿Qué hay dentro de un fichero ofimático hoy en día? Pues hay tres tipos de información. Tres tipos de información. La primera de ellas son lo que se conoce o lo que se entiende como metadatos puramente. Hoy en día hablamos de gestores documentales, donde tenemos miles de documentos. Hablamos de un internet en el que la capacidad de búsqueda cada vez es más importante, donde las necesidades de afinar las búsquedas exigen que el documento esté mejor perfilado. ¿Y qué mejor manera de perfilar la información? Que añadirle etiquetas. ¿Vale? Unas etiquetas muy bonitas en XML para poder saber qué hay dentro de ese documento. ¿Vale? De ahí viene el nombre de metadatos. Son datos sobre la información, la metainformación del documento. Esto es útil y se tiene que seguir usando. Si tenemos un gestor documental hoy sin metadatos, pues suele ser bastante peligroso trabajar o bastante difícil trabajar con él. ¿Vale? El segundo tipo de información es información oculta, que se llama también metadatos porque es información sobre el documento, pero que no está pensada para nosotros, sino está pensada para la aplicación informática que está trabajando con ese documento. ¿Vale? Y le llamaremos información oculta a lo que nos encontramos ahí. Esto, para que os hagáis una idea, pues tiene sentido en los entornos en los que... No sé si os ha pasado a vosotros. Tú imprimes su documento y le das a imprimir y sale por la impresora igual. ¿La os ha pasado alguna vez? Sí, bueno, pues esto hace unos años era ciencia ficción. ¿Vale? No sé si recordáis, ¿quién ha trabajado con los filtros en Unix para las impresoras? Esto de la independencia de dispositivo y que tú configures una página y te salga guay en todas las impresoras, sea en la marca, el modelo y el fabricante que quieras, no es algo tan moderno. ¿Vale? O sea, no es algo tan antiguo. Antes había que hacer filtros y había que poner un montón de cositas divertidas. ¿Os acordáis, no? Los que habéis pasado por el jury, ¿ustedes? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues cuando apareció la independencia de dispositivo, estas aplicaciones lo que hacían era configurar la página con lo que tú estabas trabajando. Entonces, para tener información de cómo tú estás viendo esa página, cuando tú configuras los márgenes o configuras cualquier cosa, la herramienta guarda información de la impresora que tú estás trabajando. Eso no está pensado para ti, está pensado para ella, para la aplicación. ¿Vale? Esto se hacía así en las primeras versiones. Además, si ya la tiene configurada para la impresora que marca el documento, no va a necesitar rehacer todo el cálculo. ¿Vale? Por eso se guarda. O sea, trabaja con plantillas y esas plantillas las tenemos guardadas en rutas. Toda esa información está dentro del documento. Claro, esa información no es peligrosa siempre y cuando a ti no te importe que sepan cuál es el modelo de tu impresora y esa impresora no sea una impresora en red donde lo que has marcado es una ruta a un servidor o una ruta a una IP, a una impresora a un recurso compartido y tú hayas marcado además que estás trabajando con un usuario que tiene acceso a ese servidor. Porque en ese momento estamos poniendo de manifiesto cuál es el direccionamiento de nuestra red interna, cómo se llaman nuestros servidores y cuáles son las ACLs. Porque podemos llegar a saber qué usuario tiene permisos en qué servidores. Sí, ¿no? Pero vamos, vosotros no usáis impresoras en red, o sea, no hay problema. Vale. Y lo último que hay son la información perdida que se queda en los documentos. ¿A todo el mundo se le ha jodido alguna vez está trabajando y se le va el cable? ¡Oh, Dios! Se ha ido la luz y has perdido la mitad de lo que estabas trabajando con el documento. ¿Sí o no? Sí, no es gracioso. No tiene gracia. O estás trabajando, has borrado, has grabado y resulta que quieres recuperar algo. Mucha gente lo que hace es al final configurar las versiones de autoguardado. Entonces el documento va generando diferentes versiones del mismo documento dentro del documento. ¿Vale? Esa información cuando tú vas a publicar el documento, lógicamente no tiene que estar disponible. Porque alguien puede saber lo que había antes. Por ejemplo, mandas un presupuesto y a lo mejor has tocado el precio. ¿Vale? O a lo mejor has borrado una cláusula o añadido una cláusula y a lo mejor pues no queda bonito. O a lo mejor estás utilizando el documento de otro. Y ha borrado el nombre, los apellidos y la empresa. ¿Vale? Y no queda bonito. Aparte de eso, hay otro tipo de información que son las revisiones. Ya no se guarda solo por seguridad, sino cuando estamos trabajando en un entorno donde vamos a trabajar mucha gente con el mismo documento, o sea, hay la opción de revisar. ¿Vale? Dice qué usuario ha hecho cada uno de los cambios. Y eso también está disponible. Y además hay una cosa que es muy graciosa que es la información oculta por formato. Que esto sale de vez en cuando, pero cuando sale muy gracioso. Y es que alguien ha copiado algo de una página web. En la página web donde la ha copiado el fondo era negro y la letra era blanca. Lo pone en un documento Word, borra lo que se ve y se queda todo el texto en blanco. Como el texto está en blanco y el fondo blanco, pues no se ha dado cuenta y se queda ahí. ¿Vale? O copias el link a una URL interna que se llama mi servidor, lo pegas y estás poniendo una dirección. Al final los documentos son muy graciosos. Otro que sale muy divertido es en información perdida, son las impresoras virtuales en PDF. ¿Cuántos de vosotros usáis documentos PDF? Vale, supongo que todos habéis comprado el Adobe Acrobat. O en su defecto usáis las impresoras virtuales PDF. Vale, las impresoras virtuales PDF generan información y guardan la ruta del archivo con el que estás trabajando. ¿Vale? Pensad que si yo estoy trabajando con un archivo en mis documentos o tengo una plantilla en mis documentos, al final eso está en C, Documents and Settings, si es un XP, para los que todavía sufrís XP, y C, Users, para los que disfrutamos de un sistema operativo increíble como Windows Vista. ¿Vale? Y ahí aparece, eso no era un chiste, no sé por correo, eso no era un chiste. Y ahí aparece el nombre del usuario, el nombre del usuario del perfil, que corresponde curiosamente con el doble de la cuenta del dominio, el nombre de la máquina. ¿Vale? Pues toda esa información se va quedando ahí metidita. ¿Qué podemos encontrar? Pues bueno, buscando por internet y haciendo unas pequeñas búsquedas aquí, desde un Linux con un CREP, jugando simplemente, pues aparecen nombres de personas, sus emails, estos impresoras sacado del... hicimos nosotros una herramienta para limpiar ODFs y buscamos lo que había en documentos en ODTs, en ODSs, en ODPs, y por ejemplo, servidoras, o sea, impresoras en sitios como, por ejemplo, en SAN. ¿Vale? El dominio de SAN, pues tú ves todos los dominios internos de SAN en un documento que has sacado por Google. ¿Vale? O en Novel, con su servidor, su protocolo de conexión, sus IPs internas, ¿vale? La red interna, nombre de los servidores... Eso están bajados de Google, ¿eh? Y además lo más gracioso de esto es que no es un delito, te los puedes bajar. Te los han dado, ¿vale? Claro, aparte de esto, bueno, rutas, archivos, documents and settings, y aquí aparece el usuario administrador, el usuario Z, OO22, JJ, barra home, stand, vine, etc. Datos de usuario. Claro, al principio teníamos nombres de usuarios, nombres completos, estos son nombres de las personas. Esto se saca cuando instalas el software que te dice nombre del usuario, y tú pones tu nombre y tus dos apellidos, si lo has comprado, si no... Nombre de usuario y tu empresa, y luego pones tu email en el documento y los metadatos, así que al final tiene nombre, apellidos, email, estás identificando la IP de tu máquina o la IP de tus servidores, la IP de tu red, la versión de software que estás trabajando, etc. Yo no sé hasta qué punto se podría llegar a incumplir la ley de protección de datos, inclusive, ¿no? Con toda esta información que se puede sacar. Bueno, muy gracioso. Vale, ¿qué sacamos? Rutas, usuarios, versiones, información, EXIF, en documentos gráficos, desde qué cámara se ha hecho la foto, desde qué dispositivo móvil, de qué teléfono móvil se ha hecho la foto, a qué hora, ¿vale? A mí me pasó una aventura con uno que os voy a enseñar a otro, que además no sé si está por aquí, porque es de coruña, con el ESI. XMP es el estándar que utilizan, por ejemplo, los documentos PDF, ¿vale? Es un lenguaje basado en XML, lo utilizan los PDF, los archivos PNG, un montón de documentos. Y es gracioso porque, a pesar de que se borren, no hacen borrado permanente, sino que lo que hacen es desmarcarlos, pero se quedan al final del fichero. O sea que es muy divertido. ¿Herramientas que podemos usar? Pues bueno, pues estas que tenéis aquí. La primera de ellas, LibExtractor. Es una herramienta GNU, soporta drivers para todo tipo de ficheros y saca metadatos. Metadatos que son informaciones como que si estás trabajando en un documento de red, te da el servidor, el usuario, el lenguaje, la compañía, la fecha de creación, las modificaciones, etc. ¿Vale? Lo que sucede es que esta herramienta no busca información oculta completa. Por ejemplo, no busca impresoras, ni busca links perdidos, ni busca una búsqueda de servidores. Le faltan algunas cosillas. Abrir el documento con un editor hexadecimal o un buscador de cadenas te puede dar la información. Aquí veis como aparece la impresora en un Excel tranquilamente. ¿Vale? Bueno, no. En este caso es la ruta a una plantilla. Información exif. ¿Estás aquí? Por favor, si estás aquí. Es un profesor de la Universidad de Coruña, que es este, que lo presentó en la Coruña y dice, eso soy yo, te lo juro. Bueno, pues sale la fecha de la foto, la hora, el modelo. Bueno, este tipo de información se utiliza en investigación. A la hora de saber quién ha hecho cada cosa o cuándo se ha hecho, pues está utilizando. No puedo decir más. ¿Vale? Este es con un... con Exif Tool. Es una herramienta que saca información de los PDFs y aquí veis cosas como el software con el que se ha hecho. Imaginaros una empresa como la vuestra, que es genial, que publica ese documento y resulta que aparece que lo habéis hecho con el Acrobat y resulta que la gente de Adobe puede comprobar que vosotros no habéis pagado. O que lo habéis hecho con un Word y la gente de Microsoft puede comprobar que vosotros no habéis pagado esa licencia. ¿Vale? ¿Qué feo quedaría esto? Imaginad que sois una empresa con visibilidad pública. Qué feo esto quedaría en un artículo de un periodista. Quedaría feísimo que una empresa que acaba de anunciar beneficios se sepa que está usando Office y que no lo ha pagado. Quedaría muy feo, ¿verdad? Bueno, pues esto lleva... esto con el PDF queda muy gracioso porque las impresoras virtuales, dependiendo de la impresora virtual que estés utilizando y hay un cerro, aquí en estas cosas se genera a partir... en algunas se genera a partir de la Mac de tu equipo. O sea, que se puede saber exactamente desde qué equipo lo has hecho. ¡Es genial esto! ¡Es divertidísimo! ¡Yo no fui! ¡Ja! Vale, MetaGoField, que lo ha hecho... lo ha hecho Cristian Martorella, está trabajando en S21Sec y lo que hace esta herramienta es... se conecta a Google, se baja los documentos ofimáticos y le aplica el SIFTool, ¿vale? Todo lo que haya... o sea, el... sí, el... el LibExtractor. Todo lo que el LibExtractor saque lo va publicando, ¿vale? Te lo saca masivamente. Y algunos ejemplos, por ejemplo... el FBI. El FBI publica 2.190 ficheros XLS, 161 doc y 2.490 PDFs. Es decir, 4.841 documentos. A dato por documento, a datillo por documento, tú sacas aquí una buena jarta de datos que puedes utilizar. Y lo gracioso de estos datos es... ¿qué pasa si los mezclo? Es decir, si empiezo a relacionar... oye, estos dos equipos se han hecho desde el mismo equipo. Mira, aquí tengo una ruta local, aquí tengo una IP, una impresora, aquí tengo una impresora remota... Yo tengo el mismo nombre que la impresora... Puedes hacer cosas graciosas. Vale, algunos ejemplos. Por ejemplo, en el FBI, pues se aparece en un documento, pues el usuario, CMRelay2, el dominio interno, fbinet.fbi, la versión de Office, que está utilizando, etc, etc, etc. ¿Vale? Bueno, esto es un clásico. La Comisión Europea de la Libre Competencia, ya sabéis. Nelly Cross, Nelly Cross dirige esta oficina, en la que dice que hay que utilizar software libre, Linux y todas esas cosas. Tal, publica 896 documentos. XLS, DOC, PPT, PDF, ODS y EPS. ¿Vale? En total. Bueno, como veis lo que más se utiliza es Office y lo que más se promocionan son los... ¿Dónde están los PDFs? Que tiene 192. Estos son los que se envían a todos los medios y todos los lugares, los PDFs. Pero si rascas, encuentra que tienen los Office. Y es genial, porque ella dice que hay que usar Linux y todo lo que quieras, pero ella con su Windows XP, Service Pack 2, su Office 2003, que cada uno use lo que quiera. Y vosotros tenéis que usarlo, pero a mí que me pongan el Windows y el Office, ¿no? Entonces aquí tenéis su secretario personal, Butesa, esa es la cuenta de usuario. Su Office, su servidor con su impresora, como veis todo va con impresión TCP y IP, o no. ¿Vale? La impresora, sus rutas locales, a Tutiplen. ¿Vale? El vendedor de Oracle, un documento de un comercial de Oracle. Un poema. Bueno, rutas locales a sus archivos, su Word, la versión 9, su usuario, Omar Alonso, Oracle Corporation, sus servidores, su impresora local, de un solo documento. ¿Vale? ¿Qué pasaría si todo esto lo automatizáramos? ¿Y si automatizamos todo esto? ¿Y si creamos algo que se coma todo esto? Vale, nosotros hemos creado la foca. Es una herramienta. ¿Sabéis que las focas comen pingüinos? ¿Te hemos llamado foca? El nombre es mío, como os imagináis. ¿Vale? Y esto de la foca funciona así, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer un nuevo proyecto. ¿Tenemos internet? Sí. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en Vigo y a ver quién es el primero que sale. CSI Vigo, coño. ¿Todo qué es? Bueno, vamos a verlo, no sé si tendrá, vamos a ver si tiene documentos ofimáticos. Vamos a Google y buscamos CSI Vigo punto, punto, ¿qué? Punto com. ¿Vale? Siete. ¿Vale? Y buscamos ahora FileType y a ver si tiene alguno. Ah, pues tiene PDF y tal. Bueno, vamos a tirar con él rápidamente a ver qué sale. Hacemos un nuevo proyecto con la foquita. CSI Vigo punto com. CSI Vigo punto com. Le creamos una carpeta para que deposite los huevos. Vamos a proyectos. Proyectos. Creamos una nueva carpeta. CSI Vigo punto com. Aceptamos. Y ahora le damos a Create. Se crea el proyecto. Le damos aquí a... Como veis, esto busca documentos de todos estos tipos. Le das al botón este. Como veis, esto está pensado para que tengas que poner muchos comandos. Bueno, a ver qué tiene. Solo PDFs tiene. Bueno. No va a tener mucho. Tiene PDFs. A ver cuántos salen. 42 PDFs. No, no tiene demasiado. ¿Vale? O sea, la idea es tú te coges y te bajas todos estos documentos y luego los analizas. A ver qué sale. Yo tengo ya bajados algunos. Algunos sitios. Entonces, por ejemplo, el documento de Tony Blair. Vamos a crearnos... En sueltos. No, en doc descargados. Basura. Doc descargados. Y vamos a añadir el fichero de Tony Blair, que lo tenemos aquí. Y ahora vamos a analizarlo. Botón derecho. Extraer metadatos. ¿Vale? Bueno, este es el poema de documento que publicó Tony Blair. Qué muy bonito. Bueno, vamos a quitar la parte de arriba, que es el tamaño y este. Vamos a dejarlo a partir de ahí. Bueno, primero veis que aparecen los usuarios, ¿no? Allá arriba. Los usuarios que han editado el documento. Default y MCAN. Y luego veis que aparecen rutas al archivo temporal. Rutas temporales que veis que son ficheros. Utilizan disquetes. Ah, lo veis aquí. Lo podéis ver cómo trabajan. Ah, dos putos barra iraksecurity.doc. ¿Vale? El CIC resultó ser el Comité de Investigación Criminalística o no sé qué del gobierno britárico. Que ellos juraron y perjuraron que no habían editado el documento. ¿Vale? Y bueno, a Black Sock, que es la tesis original, etcétera. ¿Vale? Que es la que se copió. Así que esto fue un poema cuando lo publicó. Además, lo gracioso es que no es que publicara los metadatos. Es que publicó las versiones antiguas. O sea, que directamente podía ver el original. ¿Vale? Por votos también. Está publicado en internet este documento. Eso no para despedir a alguien. Bueno. Pero esto lo podemos hacer pasivamente. Vamos a hacer un nuevo proyecto con el, por ejemplo, el ayuntamiento de... ¿Lo hacemos con San? No, ayuntamiento. No, no, no. El ayuntamiento de Alcorcó, allí que es del barrio. Y lo que hacemos es... Uy, no. Lo que hago es... Me voy a... Que ya lo tengo descargado. Ayuntamiento de Alcorcón.es. Pero bueno, ahí lo pongo. Lo damos a Create. Y ahora añadimos la carpeta. Le damos esa. Aparecen todos los documentos. Le das al botón Extraer todos los metadatos. Entonces la foca se empieza a comer los documentos. ¿Vale? Empieza a analizarlos. Lleva 75 de 307. 102. Y lo que te va a ir es... Sacando todo esta... Cada uno de los documentos, todo lo que está publicado. Vale. A tu tiplén. Vale. Bueno, este lleva versiones antiguas, rutas, usuario... El nombre de usuario y el nombre completo. Esto está bastante bien a la hora de identificar a las personas. ¿Vale? La versión de Office... Está... Joder. Se lucen, ¿eh? Sí. Parece que esto necesita una auditoría de seguridad rápida. Pobrecillo. Bueno, veis que aparecen las rutas locales. Bueno, esto está un poco dramático. No tenía que haber cogido yo al pobre de internet. ¿Vale? Y al final tú sacas una lista de usuarios. 144 usuarios del sistema. Que es divertido porque tú esto lo puedes exportar a un TXT para hacer unos ataques de esos que se usan con ficheros. Y nos cuento. ¿Vale? También usan disquetes, sí. También usan disquetes. Usan disquetes. ¿Vale? Los servidores, servidores de impresión. Si estás haciendo una auditoría de seguridad, este ya tiene pinta de molar. ¿Vale? Documento C. ¿Vale? Este mola. Además, en fiestas. Administración barra compartidos. ¿Vale? Compartidos y compartida. ¿Vale? Muy gracioso porque este servidor también mola. Sys barra Sys. Intel Uro barra Sys. Esto parece una SAN de estas de almacenamiento. NT Central. Central. Esto suena a dominio. Vaya, seguro. Personal. Aquí seguro que no hay datos personales. Etcétera, ¿no? Muy gracioso. Y luego, supuesto, las impresoras. Que vemos que la impresora está en un servidor que se llama Administrat 5, que es donde está el servidor de impresión. Muy gracioso. Vale. Esto le damos ahora a mezclarlo, le damos al botón de analice metadata y lo que hace es ordenármelo, sacándome los clientes, la versión, todos son Windows. Esto está bien, no aparece ningún Mac, ningún Linux, los nombres de los equipos y la información que ha podido sacar de ellos. ¿Vale? El sistema operativo que es, si es un Windows, la versión de software, este tiene un Office 2000, este tiene un Office, Office 2000, te puede dar el Office 97, este necesita recomprarse nuevo software ya mismo. ¿Vale? Su impresora. Tú puedes... Tened en cuenta, tened en cuenta que esto es información que está publicada. Que aquí no estamos haciendo nada que a priori sea ilegal. Entonces, es un documento que ellos tienen publicado para que nosotros, como ciudadanos, nos lo descarguemos. ¿Vale? Lo habéis publicado vosotros. Claro, esto todavía es mucho más gracioso. Supongamos un suponer que no queremos ni bajarnos el documento. Bueno, da igual. Google ya nos indexa los títulos y la información que nos pueda salir. Entonces, si habéis creado un documento con una impresora virtual y no habéis tenido cuidado, pues os ha calzado la ruta. Si lo habéis hecho desde mi documento, pues quedan vuestros usuarios. ¿Vale? Barra Home. ¿Vale? Con los usuarios. Y con sencillas búsquedas, buscando intitel, pues documents and settings, document, file home, etc. Puedes sacar información de usuarios del sistema sin llegar a ni tan siquiera entrar dentro. O sea, bajarte el documento. Además, con esto de que aparecieran el nombre de los servidores, por ejemplo, en este caso era... Era E-U-H-Q-S-R-E-U-B-0-11. A un tipo que se llama Johnny Long, creador de la Google Hacking Database, se le ocurrió un truco muy gracioso. Y es que pensó, los informáticos son todos cortados por el mismo patrón. No tienen muchos amigos, suelen tener algún rollo friki de algún tipo, aunque sea el R-Type, ¿vale? O lo que sea. Entonces, cuando ponen nombre a sus servidores, suelen utilizar patrones. Tenemos el Ingenieril, que es números seguidos, primeras siglas, etc. Y el segundo, el Frikil. Es decir, a uno le llaman Lobezno. ¿Vale? O le llaman Bader, ¿vale? O le llaman Look, o le llaman... Entonces, lo que dice es, bien, si yo no sé el nombre, para descubrir servidores, bastaría con saber a qué familia de palabras pertenece un nombre de un servidor. A qué familia de palabras pertenece un nombre de un servidor. Entonces, Google, en su infinito conocimiento sobre los otros, tiene una cosa que se llama los Google Sets, que son los conjuntos de palabras. De tal manera que tú le das una palabra y te dice a qué conjuntos de palabras pertenece. Así que tú pones, por ejemplo, Perl, y te la puedes sacar como grupos de música, como Perl Jam, etc. O te la puedes sacar como, que es una Perla, como joyas o como lo que sea, ¿vale? O como el nombre de un personaje de dibujos animados y listo, ¿no? Entonces, te da la probabilidad de que sea uno de esos entornos. Bueno, pues se han creado, Johnny Long dijo, voy a coger cada vez que encuentro el nombre de un servidor y le voy a lanzar todas las palabras de su Google Set buscando el dominio a encontrar servidores. Servidores que están en el DNS, pero que no son públicos, ¿vale? Y la cosa funciona. ¿A alguien se le ha ocurrido alguna vez poner nombre de servidores de esa forma? Confesad públicamente, si yo lo sé, ¿qué lo hacéis? Bueno, lo gracioso de esto es, vale, ya la he cagado, ¿y ahora cómo lo quito? Pues fui jodido, porque Google cachea vuestros documentos. Si tú has publicado 4.000 documentos, tienes que irte a la parte de caché y borrarlos one by one. ¿Vale? Uno a uno, uno a uno. ¿Habéis borrado alguna vez algo de la caché de Google? Si rellenas un formulario muy bonito, tal, no sé qué, no sé cuánto, y él te lo quita. ¿Vale? Bien, pues si tú has publicado 4.000 y pico documentos, ahora tienes que quitarlo de aquí. Pero bueno, no es vuestro caso, no os preocupéis. Nosotros no habéis enviado documentos. Bien, soluciones para arreglar este desaguisado. Primera solución, los que disfrutáis de Office 2007, un buen, el mejor, bueno, que comparar a Office, al Excel y al Work o cualquier otra cosa, me da igual, es imposible. Los que disfrutáis de Office 2007, como yo, tenemos una opción que es inspeccionar documentos. ¿Vale? Que es preparar, inspeccionar documentos. Para todos aquellos que no entendéis la organización de la Ribbon, que es fantástica, podéis ponerla al menú antiguo. Yo no sé si esto lo sabéis. ¿Cómo? Se puede del primer día. Se puede del primer día, que hay una reventita que es publicada por MWP, del primer día se llama Ribbon Customize IFA. Se puede. ¿Vale? Y le das, y te inspecciona el documento y te busca, pues, comentarios. En este caso es una presentación. Documentarios, datos XML personalizados, propiedades del documento, información personal. Esto es lo que tradicionalmente se llama información oculta. Impresoras, versiones de software, etc. ¿Vale? Contenida diapositiva, contenido externo y notas. Entonces, tú esto le dices que hay inspecciones y te dice, he encontrado esto, esto. Y tienes el botón que es quitar todo, quitar todo. ¿Vale? Te lo deja como la patina. Los que tengáis versiones anteriores de Office, se publicó a raíz del desaguisado de Tony Blair, un plugin que se llama RHD, que es público, RHD Tool, y lo bajáis, lo instaláis y funciona igual. ¿Vale? No hay problema. Y para los que tengáis otras soluciones, pues, nosotros hemos publicado una herramienta, lo digo nosotros, digo de Informática 64, que se llama OpenOffice, o sea, OO Meta Extractor, y que te permite limpiar documentos OpenOffice. ¿Vale? Le pones el documento OpenOffice y te lo limpia, o te limpia toda la carpeta. Porque por defecto, la opción que tiene, OpenOffice no tiene ninguna opción de limpieza de documentos, y lo único que tiene es una herramienta para minimizar mínimamente la, que se añadan metadatos, información oculta a los documentos, pero aún así siempre se guarda información. ¿Vale? Entonces, con esta herramienta lo puedes hacer. El problema es, ¿te puedes fiar de los usuarios? Es decir, tú llevas la seguridad de tu empresa, o tú llevas el servidor web, ¿te puedes, tú le das una clase a los usuarios y le dices, oye, mira, usad estas herramientas? ¿Te puedes fiar de ellos? ¿Sí, no? O sea, no será posible que tú le digas a un usuario que no toque eso y lo toque. No será posible, ¿no? Bueno, como eso puede pasar, nosotros hemos hecho un componente que nos ha parecido que es la mejor solución. Tener los metadatos al final puede ser útil para tu gestor documental, pero lo que no quieres es que esos datos salgan en el exterior. No quieres que salgan a internet. No quieres que nadie los tenga. Y a lo mejor para hacer un forense interno en tu empresa te interesa saber quién ha hecho el documento o hacer una traza. Es decir, que a lo mejor no te interesa borrar toda esa información. Pero cuando estamos hablando de que el documento va a salir fuera de tu organización, ahí sí te interesa que salga limpio. Bien, pues nosotros lo que hemos hecho es un componente para Internet Information Server 7 que lo que hace es que cualquier documento ofimático, antes de ser entregado al cliente, es limpiado en memoria. ¿Vale? El documento original no se toca, no se modifica, no puede nadie alegar que el documento original ha sido manipulado por el software que nosotros pongamos. Y cuando llega el usuario, llega totalmente limpio de metadatos. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a verlo en una rápida demo. Muy sencillota. Yo tengo aquí un Windows Server 2008 corriendo sobre un Windows Vista en un ordenador de 400 euros. ¿Vale? Aquí tiene una lucecita, es esta que veis aquí. Ya sabéis que Vista está todo el rato tirando el disco duro. ¿La veis? Esta no. Esta de aquí, es la lucita del disco duro. ¿Lo veis, no? Está tirando todo el rato, ¿no? Lo estáis viendo. Esto lo habéis oído en mil foros, ¿no? Que Vista tira todo el rato el disco duro, ¿no? Es esta, ¿lo veis? Es verdad. Bueno, pues todo esto que está aquí corriendo, la aplicación funciona de esta manera. Nosotros tenemos publicado, a ver si lo puedo poner en la pantalla completa. Nosotros hemos publicado en un sitio web. A ver si lo veis. ¿Lo veis? Vale. Como me gusta. Bueno, tenemos el sitio web. Y aquí tenemos un documento que es el de Tony Blair. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es, al sitio web donde está publicado, que es este, el default website, voy a dar botón derecho, desinstalar. ¿Vale? Y voy a desinstalar nuestro componente, que se pone ahí, en el botón derecho. Entonces lo desinstalo. ¿Vale? Le digo que sí. Reinicio el servidor web, reinicio la máquina y todo eso que hay que hacer siempre en Windows. Y lo que hacemos es, nos descargamos el fichero. ¿Vale? Descargamos, lo pongo en el escritorio, le doy a guardar y listo. Ahora me voy a la foquita, que la tengo aquí también, y lo que voy a hacer es crearme un nuevo proyecto. Que le voy a llamar A. Y le voy a decir que el archivo que tiene que tocar está en el escritorio. Le doy a OK, creo el documento. Y le añado el fichero que me acabo de bajar, que es Blair. Botón derecho, extraer metadatos. Y ahí veis como el documento, pues es el poema que hemos visto antes, con todos los documentos, toda la información que lleva el documento. ¿Vale? Ahora volvemos al servidor web, a nuestro componente. Hacemos botón derecho, instalar el componente. Lo instalamos. Y nos vamos al sitio de configuración. Y lo único que le tenemos que decir es qué tipo de documentos queremos filtrar. ¿Vale? Entonces, pues le decimos en este caso que es un doc normal, pero podríamos ponerle cualquiera. Le damos al botón de aplicar. ¿Vale? Reinicias el servidor web, reinicias el Windows Server 2008, reinicias la SAI, reinicias la empresa. Y te vas al documento y hace botón derecho, guardar contenido. Te bajas el documento, lo sustituyo por el anterior. Me hago un nuevo proyecto. Que es A. A. Le pongo en el desktop. Voy a OK. Lo creo. Añado el fichero. Y extraigo metadatos. Y veis lo que he obtenido del documento. Documento limpio como la patina. ¿Vale? El documento original sigue teniendo metadatos. Y simplemente con botón derecho a aplicar, botón derecho a desaplicar, ya puedes tener tu sitio web a salvo de publicar toda esta información. ¿A que mueva? ¿Vale? ¿Vale? Además, la herramienta te da las estadísticas de lo que ha tardado. El documento Tony Blair ha tardado exactamente en ser modificado, en ser limpiado. O sea, desde que se coge el documento que lo entrega, lo abro, le quito todos los datos, lo vuelvo a cerrar y componer el fichero y lo entrego al cliente, han tardado 100 milisegundos. 100 milisegundos. 100 milisegundos. ¿Vale? Del documento. ¿A que mueva? Bueno, o algo más costará. Todavía está en versión beta, todavía no tiene precio, pero lo tendrá, no te preocupéis. Al final, tú tienes que proteger tu web, tienes que proteger tus datos, porque puede ser peligrosa la información que estás dando. Además, es muy facilito, muy facilito de usar y sacar metadatos, ya lo habéis visto. ¿Vale? Es muy sencillote de hacer y puede ser muy peligroso. Controlar la indexación de Google. Con nuestro producto, cada vez que Google venga a pedir el documento, nosotros se lo vamos a dar, porque nos interesa que lo indexen. Para algo lo publico, pero limpio de metadatos. ¿Vale? Indexa y cachea lo que tengas que cachear, pero limpio de metadatos. Y controla tus usuarios, al final no puedes fiarte de ellos. Esto es como lo que veis aquí, ¿vale? Este es el administrador, ¿vale? Que está trabajando. Se nota la prelegua que es el administrador. ¿Vale? Ahí veis la herramienta que tiene, que es la tabla. ¿Vale? Ese es el servidor que le han dado sobre el que él está, su culo está viviendo. Y estos son los usuarios, ¿vale? A su rollo, oye, dame un cigarro, y el otro, espérate que estoy hablando por el móvil. O sea, esto es la representación de, sí, sí, tú ponte a trabajar y fíjate de tus usuarios, que te va a ir de booty. ¿Vale? Ahí está. Y sobre todo, a pesar de todo, esta opción positiva se la ha cogido a Héctor, nunca, por muy difícil que sea y por mucho usuario, nunca os quejéis de vuestro trabajo, porque siempre hay peores trabajos. O sea, de verdad, hay trabajos mucho más chungos, ¿sabes? O sea, que nunca te quejes de tu trabajo. Es lo que hay. Y, bueno, nada más. Para terminar, antes de entrar a la ronda de preguntas, el TechNews. ¿Cuánto os recibís el TechNews con nuestras fricadas? Vale, os podéis escribir, esto lo escribimos nosotros cada 15 días en el cuestionario y pondamos nuestras cosas y nuestras herramientas. Hay una campaña para liberar a la foca, la foca no es pública tampoco, pero tampoco se va a vender. Hay una campaña que es Freedom for Foca. De momento la foca no va a ser liberada, le vamos a aplicar el tercer grado nada más y la vamos a poner en web, online. Y lo anunciaremos por el TechNews cuando esté o por el blog de El Lado del Mal. Ahí tenéis mi mail para fiestas, cachondeos, etcétera, y todas esas cosas. Y para los que queráis conocer algo más de tecnología de Windows, en vez de quedaros con... ¿Qué vista va mal? ¿Qué vista consume muchos recursos? Ese tipo de cosas. Pues bueno, nosotros escribimos un blog que es Windows Técnico. Antes escribíamos uno que se llama Vista Técnica. Si queréis aprender todas esas cosas que todos los que hablan con vosotros hablando mal de Vista os dicen. En lo de cómo funciona el SuperFetch, el Ready Boost, el UIIP o el Mandatory Integrity Control y todas esas tonterías que trae Vista. Y que todos los que hablan mal conocen, pues podéis entrar ahí y preguntar. ¿Vale? Y... Nada más. Vamos a la fase de preguntas. Ven para acá. Sí que es tu cumpleaños, ¿no? Además, soy Xavi. Así que sería genial que se tomara muchas copas él. Entonces, como es su cumpleaños, él paga la bebida y va a estar guay porque hoy es sidra, ¿no? ¿Esto qué es? No, champón. Cava, tío. Es Cava. Cava catalán. Ah, tú eres de Barcelona, ¿no? Bueno, el que quiera hacer preguntas, Laura tiene el micro, así que os lo hace. Yo me quito esto para que lo podáis preguntar a los demás. O tenéis micros ahí. Así que, adelante. El que quiera preguntar, que levante la mano y listo. Esta es una pregunta para todos. Quería que fuera un poco encuesta, aprovechando que hay aquí gente de diferentes empresas, cada uno de una empresa, ¿no? Y que, además, trabajáis proveyendo de servicios a más empresas. 2009, en seguridad informática, para mí es el año de la extinción de IPv4, que a 31 de diciembre ya no puede haber máquinas sin IPv4 en Internet. Entonces, la cuestión es, ¿se va a cumplir? ¿Cómo lo veis vosotros que trabajáis con empresas? ¿Se va a extinguir realmente el IP? Vale, cada uno que te ponga. En mi opinión, después de hoy, yo estuve viendo a Radia Perlman, que es una de las... Bueno, ella creó el protocolo STP, el Spanning Tree Protocol, en Madrid. Y después de oírla, vi conclusiones que no. Que no. Que no, pero en conclusión. Pero vamos, como se saca un dedo. Yo vi conclusiones que no. Ahora, en modo encuesta, sí y no, si no. Bueno, yo creo que realmente va a ser como el apago en digital, ¿eh? Va a ser virtual. Ya veremos. Yo estoy con Chema también. Todavía creo que se va a extender un poco más. Yo también. ¿Sí? ¿Puedes pensáis todo lo mismo? Yo creo que la opinión es generalizada. El 2009 yo lo veo relativamente pronto. Pronto para que IPv4 funcione. Aunque eso sí, todos los fabricantes están tomando medidas y empiezan a soportar IPv6 en los dispositivos. Perdón, Anja. Yo lo que te puedo comentar es que los operadores van a racionalizar al máximo posible para amortizar IPv4 al máximo posible. Pero efectivamente hay planes de transición. Pero esto creemos que va a ser lento, ¿eh? Vale. ¿Tienes que beber alguno o te has quedado contento? Está claro. No, no bebe nadie, ¿no? Chema, ¿cuándo se libera la foca? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? A ver, pasarle el micro. Bueno, que hagan... No, que te lo hagan... No, porque no es para nosotros, sino para que te oigan también ellos. Yo tengo dos preguntas. Una para el hombre de BT, que es en lo del tracking. Yo como usuario he intentado enviar un fichero a un compañero de trabajo. Me ha dicho, oye, este fichero no lo puedes enviar. Me doy cuenta de eso. Sé que me van a despedir entre 15 días. Me quiero llevar un documento. Abro el documento, copio el contenido, lo pego en otro documento. Si me envío ese documento nuevo, ¿alguien se entera? Te voy a contar. Bueno, la clave no sería la demo que hemos hecho de tracking con la herramienta de control de puertos, sino la clave sería utilizar DLP de red, porque DLP de red es capaz de coger y firmar con un fingerprint a uno de los documentos. Luego, si tú haces un hard copy, modificas el documento, o realices cualquier tipo de acción, modificación de cabeceras, modificación de contenido, como la firma ya existe sobre ese documento, con el algoritmo que aplica el fabricante, te van a cazar con plena seguridad. El típico ejemplo que nos ha pasado con clientes es, imagínate que tú te dedicas a hacer fragatas o planos de avión, y tú estás trabajando en AutoCAD y haces un AL imprimir. Primero, no vas a poder hacer ese AL imprimir si la política de seguridad está correctamente aplicada, pero si pudieses, como ya existe un modelo matemático de ese documento, no es que al documento le apliques un certificado, sino que ya existe un modelo matemático unívoco del documento. Si hay una política aplicada para que ese documento no fluya por ningún canal, puerto USB, correo electrónico, etc., no vas a poderlo hacer. Ahí lo que te animo es que pruebes el software de los diferentes fabricantes, especialmente el de Bontu. No me paga Bontu, simplemente es quien tiene más cuota de mercado ahora mismo. Y el segundo sería WebSense, para poder experimentar. Es muy interesante. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, sí, responde. Y bueno, si quiere él, a su bola. Y la otra es para ti, Chema. ¿Has comprobado si el Ayuntamiento de Alcorcón tiene las últimas licencias del office? Le voy a tomar una copa y no te voy a contestar. ¿Más preguntas? Más preguntas, allí. Oye, estáis atinicheados ahí por detrás. Por eso es por delante, conmigo. Cobardes. Bueno, era para Pablo. Hoy no me acerco a la botella, ¿eh? Sí. ¿Qué necesito en los clientes para que me... Bueno, para que quiten ese file, o sea, el cortafuego y todo. O sea, yo meto un equipo nuevo que tengo que instalar en el cliente si ya tengo toda la estructura hecha. Vale. Por el coste que supone... O un portátil que viene de fuera y lo meto... ¿Qué necesito ahí? ¿Cómo se complica eso? Vale. Lo que necesitas en los clientes es el agente, el software cliente de Forefront Client. Nada más. Esto se despliega por política, con lo cual lo puedes hacer automático. Y al pinchar el portátil a la red, al meterlo en tu dominio, lo que sea, pues automáticamente puedes descargarte el componente. O sea, no te requiere realmente una instalación en el cliente. Luego, si tienes la integración con NAP, tienes un componente en el servidor de NAP y otro componente en los clientes, otro agente. Pero también es automático. El despliegue es automático, ¿vale? ¿Qué haces? Hay penalización para que todo el que contesta en más de un minuto. Pero vamos a ver, ¿ahora cambiamos las reglas así porque sí o qué? Yo me meto las reglas y yo las cambio. Va a preguntar. Hola. Esta es para Paolo. En cuanto al forefront Sterling, que comentabas, comentaste que podías instalar todos los roles en un solo servidor. Sí. El Sterling, en principio, viene a ser solo la consola de administración. ¿Necesitarías igualmente toda la infraestructura del forefront Client Security por detrás con todos los servidores? ¿Necesitas el Operations Manager y el SQL? Únicamente. Si ya lo tienes en el entorno. Pero en servidores independientes. No podrías instalar toda la infraestructura en un solo servidor. ¿Puedes meterlo todo en un solo servidor? Operations Manager, Sterling, SQL, todo. De hecho, la instalación que habéis visto ahí lleva todo en un servidor. Porque los requisitos anteriores no eran esos. Había un mínimo de tres servidores, en principio. Sí, es verdad. Ahora mismo se puede instalar todo en un solo servidor. ¿Tiene que ver o no? Venga, sí, porque... No, no. Vamos a preguntar. Bueno, esta es difícil, ¿eh? Ya beso. Es para Paolo. Esta noche hemos compartido habitación y resulta que no había nada más que una habitación de cama de matrimonio. No es coña. Hemos dormido juntos en la habitación de cama de matrimonio. Y cuando hemos bajado al conserje, al despedirnos, le he dicho a Paolo, vámonos, cariño. Y se ha quedado... Bueno, es comprometida. Hace cosa de un año se publicó la noticia de que se había filtrado el listado de Windows fuera de Microsoft y lo habían estado inspeccionando y aparecía una variable del sistema llamada clave NSA, NSA aquí. ¿Por qué es preocupante esto? Porque permitiría al Windows establecer comunicación encriptada con la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, que es famosa por querer entrometerse en la privacidad de los usuarios desde que en los años 90 ya estuvo intentando obligar a que todo teléfono móvil llevara un chip clipper que hacía que con solo pulsar el botón ellos pudieran escuchar la conversación. Por fortuna, los tribunales estadounidenses echaron aquello para atrás, con lo cual no sucedió, pero siguen siendo sospechosos y peligrosos desde el punto de vista del usuario que no quiere que le escuchen. Y hubo una gran controversia hace un año cuando se decía que en el listado filtrado de Windows había una clave para comunicarse con la NSA. Tú que estás en TechNet pues debes saber sobre esto y puedes contestar qué hay de cierto. Chema me está diciendo pásame, pásame, pásame la pregunta. Toma, toma, toma. Bébete esto. Es que yo pensé mejor la historia. Bueno, lo de la clave NSA es como cuando en los comentarios o tú le llamas a la variable... ¿Alguien ha utilizado alguna? ¿Alguien ha programado alguna vez? ¿Alguien ha puesto la variable mierda en alguna vez? ¿O la variable basura? ¿O la variable caca? ¿O algo así? Sí, ¿no? Bueno, pues en el rollo este del software los programadores suelen hacer ese tipo de cosas graciosas. Pero no tiene ningún sentido. Y no es cierto eso. No es cierto desde varios puntos de vista. Y el primero de ellos es que el 100% del código lo tienen los organismos estatales. ¿Vale? Hay un programa de compartición de código que lo tienen todos los organismos estatales que lo han solicitado. España es uno de ellos. España tiene el 100% del código. 100%. No el 99% no. Sino el 100% del código. Cosa que ha solicitado el gobierno español para alguna otra empresa como por ejemplo Google. Y el 100% del código de Windows tienen. Y el 100% del código de Office. Entonces todo eso se ha auditado. Lo han comprobado. De hecho le han dado el Common Criteria que es una certificación que lo que le garantiza es que el software hace lo que dice que hace. Y nada más. Y se quedó todo en eso. En una consparanoia de la mucha gente. Yo creo que es teoría de la transpiración más que nada. ¿Te ha convencido? ¿O me tengo que beber? Y si no es verdad ya lo comprobaré yo. Vale, está bien. De hecho, bueno, es cierto lo de los micrófonos pero esto no es tan raro. En Suiza se quiso meter en todos los móviles también un troyano para grabar todas las conversaciones. Y hay software que te permite grabar todas las conversaciones de voz y pay y enviarlas a un servidor y cosas así. ¿Contento o vale? ¿Y el caso de Yao en China también es muy conocido del periodista este? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Satisfecho. Sí, bueno, por lo menos lo que has dicho lo puedo comprobar si es verdad. Claro. Sí, sí. Hola, yo tengo varias preguntas. Una por una, supongo. Para el hombre de VI que no sé cómo se llama. Javier. Javier. Hola, Javier. Cuando implantáis una solución de ese tipo de tracking, de manipulación de ficheros, de alguna manera tenéis que instalar software en el sistema que manipula a muy bajo nivel. O sea, ¿hasta dónde llega esa manipulación? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la famosa política de vista de kernel intocable? Sí, mira, esto va a depender cada uno de los fabricantes. El software más excelente es el que no mete nada. Por ejemplo, y de verdad, a mí no me paga ningún fabricante, pero quiero comentarte que el éxito de uno o de otro está en el grado de intrusión. Por ejemplo, se valora mucho aquel tipo de software que es capaz de escanear sin utilizar ningún tipo de agente, tanto en lo que sería en los dispositivos físicos, es decir, quién ha pensado qué, cuándo, cómo y dónde, como en los accesos lógicos a los datos. Es decir, de los siete o ocho fabricantes del mercado que dicen que hacen DLP, Data Loss Prevention, prevención de fuga de datos, solo dos o tres cumplen los común criterias correspondientes a esa disciplina y, además, no trabajan con agente o es opcional. Hay que decir que para poder escudriñar bien, por ejemplo, en un vista, sí tienes que trabajar con el agente del fabricante. No confundir la parte de Data Loss Prevention, que lo único de lo que trata es de evitar la fuga de la información, es decir, que ese fichero, ese PDF, ese TXT, ese .doc, esa base de datos, salga de la organización, ¿vale?, con el tema de la gestión de los derechos digitales, donde ya Microsoft ya ha llevado mucho tiempo trabajando en esto. Lo comento un poco porque tú al documento no le estás aplicando ningún certificado, estás sacando un patrón matemático del documento que nos permite hacerle tracking. Esto es importante y me parece que me va a tocar beber porque me paso de tiempo. Si yo soy un médico, por darte un dato, un ejemplo sencillo. Si yo soy un médico que trabajo, por ejemplo, para Sanitas o soy un consultor que trabaja, por ejemplo, para un banco determinado y mando ese documento a un... Y yo trabajo con varias entidades financieras, por ejemplo, CECA, RSI o con que corresponda, yo como emisor de ese documento me interesa controlar el ciclo de vida de ese documento y determinar cuándo se puede abrir, borrar, suprimir, etcétera. El control granular del documento y lo que se puede hacer con él desde luego siempre va a ser muy superior cuando tienes un agente instalado y desplegado que cuando no lo tienes. De todas formas, vía CHEMA podemos extenderte la información que necesites porque sería muy largo para poderlo explicar y no sé si esto un poco te puede orientar con respecto a tu pregunta. Entonces, el mensaje es necesitarás agente para poder bajar el nivel granular. El detalle ahora, pues no, si quieres luego hablamos. La comida. O sea, la realidad, la objetiva de la pregunta es ¿será factible la instalación de estos agentes en 2007, por ejemplo? A ver, es que ya se está haciendo. No voy a hablar de detalles porque hay clientes que no lo permiten pero que sepas que esto se está haciendo ya. Y los primeros clientes son normalmente defensa, financieros y curiosamente sector sanitario. Es decir, tú no puedes permitir que en un hospital un médico que colabora con un hospital saque de forma no controlada pues un diagnóstico de un carcinoma y que se juegue con esa información o que llegue a una aseguradora. Esto ya se está aplicando. Solo que hay dos pasos. Primero, la protección física que es lo que aplicaba hasta ahora todo el mundo. Es decir, control de puertos, cifrado, etcétera y ahora ya la protección lógica. Los precios de este tipo de software han bajado de forma espectacular. esto ya se está haciendo. La respuesta era sí. Pues acabando que nos queda, se nos acaba el tiempo. Vale. Mi pregunta te la puedes saltar, Miguel, que tú sabes que puedes hacérmela bien privado. No, no, para ti no tengo ninguna y para Pablo tampoco. Vale. Para Xavi. Sí. Es su cumpleaños. Te vamos a cantar el cumpleaños feliz. Ahora todos. Feliz cumpleaños. Hablas de, o sea, hablaste de protección, de crack, o sea, de inseguridad en las claves web y en las claves web de WPA. El sistema de WPA no es, o sea, has dicho que el sistema de WPA es seguro. El problema es la debilidad de la clave. ¿Cuánto tiempo va a ser seguro de WPA a la vista de lo que ha salido hace poquito? Voy a beber para poder responderte. ¿Ya has hecho alguna? Sí, hemos probado. A ver, como os he comentado, WPA a día de hoy y salvo que el sistema diga lo contrario, es seguro si tomas esas medidas. Evidentemente, puedes hacer ataques por fuerza bruta, puedes incluir en tus ataques utilización de rainbow tables para minimizar el tiempo de extracción de la clave segura, que no sé si por ahí va el tema, ¿vale? Pero te va a llevar un cierto tiempo. Yo creo que debe beber. Sí, sí, es su cumpleaños. No, o sea, lo que estaba preguntando te es... El tema del WPA, supongo que vas por el artículo que se ha publicado en Hong Kong en el que se ha demostrado que se puede descifrar una clave ARP y que la hicieron en 15 minutos. Bien, el trabajo que ellos hicieron y que publicaron en Hong Kong lo hicieron con una trama muy chiquitita y en ese caso fue una petición ARP y en 15 minutos no han conseguido llegar a sacar... la idea es preguntaros cuánto creéis que... cuánto creéis que tardará en caer. O sea, de sacar el dedo así... Mojate, mojate. ¿Cuánto me queda de trabajar aquí? ¿Tres años? No, no sé, no sé. El caso es que los sistemas que van con radios como ha montado Xavi a día de hoy son invulnerables y utilizar un sistema un PAP con radios o un EAP TLS o un TLS EAP TLS son seguros a día de hoy. Vale, la última para César. Has hablado de la herramienta de Interest de Quest y has dicho que es multiplataforma. Multiplataforma son los agentes, ¿no? Lo que es la herramienta necesariamente Windows. Exactamente, la herramienta va sobre Windows, no la puedes instalar, lo que pasa es que es multiplataforma porque consigue coger todos los syslogs o eventlogs de distintas plataformas. Puedes almacenar los eventlogs o los syslogs, mejor dicho, de tu plataforma Unix, Linux, incluso de aplicaciones. Si parseas adecuadamente los ficheros de syslogs y puedes generar distintos eventos, todo lo puedes almacenar a través de Intrast y gestionar a través de Intrast, pero la utilización o la instalación es sobre plataforma Windows, que es como es lo que os he mostrado. ¿Has visto al final cuando os mostraba el Event Viewer o el visor de Intrast? Había unos servidores que eran Windows y también tenía unos syslogs y los podríamos parsear, ya te digo, aplicación SQL, Oracle, podríamos meterlo incluso Checkpoint u otros productos que no tienen por qué ser simplemente servidores, ¿vale? Por eso es multiplataforma, pero la instalación es Windows. Vale, muchas gracias a todos. No te has librado porque no era verdad que era multiplataforma la herramienta, así que te lo bebes. Bueno, ya no hay tiempo para más, solo los que os vais a quedar al Hansel de esta tarde, que vais a quedaros conmigo y pues quedaros aquí, ahora os digo dónde vamos a comer. Miguel, tú estás invitado a quedarte conmigo también, puedes quedar y darnos la chapa y... en el sentido cariñoso, hombre, la chapa ya la tuvimos anoche hasta las 3 de la mañana, o sea que no... Y nada, que muchas gracias por venir y que hasta la próxima. Gracias.